Hola amiga y amigo televidente de TV Sur Canal 14, sean bienvenidos a esta nueva sección de su cocina familiar, hoy les voy a preparar unas deliciosas tortas verdes, yo les llamo tortas verdes porque como lo ven ustedes acá los ingredientes todos son verdes, no tenemos chile rojo sino lo que tenemos es chile verde, para ello vamos a ocupar cebollino, 2 huevos, el culantro, mostaza china, chile verde y espinaca, sal, pimienta y ajo y el aceite que es con el que vamos a iniciar, entonces vamos a iniciar calentando el sartén, vamos a colocar el aceite, un poquito de aceite, porque eso si debe estar calientito para que podamos hacer las tortas bien, ahora si acá vamos a ir incorporando los ingredientes, vamos con el culantro, el apio, la espinaca, chile verde, el cebollino, mostaza china, todo picadito verdad, todo bien picadito y ahora si vamos a incorporar el ajo, pimienta, yo agrego todos los ingredientes y el último ingrediente que agrego es el huevo, porque el huevo es el que me va a unir la torta, entonces ahora si vamos a unirlo con huevo, entonces recuerden que el huevo es lo último que vamos a agregar, porque eso es lo que me va a unir a mi, los vegetales verdes que le vamos a poner, ahora si yo vengo y cojo poquitos, porque vamos a hacer tortas pequeñitas, tortas pequeñitas, vamos a hacer otra acá, y otra aquí, y otra aquí, vamos vuelta, estamos colocándolas hacia afuerita, o sea alrededor, para ir colocando otras en el centro, veanme que ya casi están las primeras, pequeñitas, las estoy haciendo pequeñitas porque hice tortillas pequeñas, recuerden que yo les enseñe a hacer tortillas, una de las secciones pasadas, yo les enseñe a hacer tortillas caseras, vamos a servirlo acá, sirve para bocadillos, recuerden que vamos hacia los lados, y venimos nuevamente con otras, vamos a darle vuelta a estas otras, que ya hayamos hecho, me falta un poquitito, pues ahora si bajamos el calor, y vamos a armar el plato, ya acá tengo unas tortillas ya hechas, estas son tortillitas que están deseen hechas, y de esta forma, hemos finalizado la receta, y quedan así, los gallitos listos para comer, ¿verdad? Recuerden que su cocina familiar es una escuela de cocina, ubicada en Villaligia, del supermercado Copeagri, son 100 metros al norte y 25 al oeste, estamos para servirles, mi teléfono también es el 88620724, estamos para servirles, hay cursos muy muy buenos, hay de panes y repostería, de cocina china, de decoración de queques, de cafés fríos y calientes, hay mucha variedad de platillos y de cursos, fue un placer, haber compartido con ustedes, y muchísimas gracias, nos vemos la próxima sección, con otra recetita así fácil, para que ustedes la puedan preparar, muchísimas gracias.